Breathing the air Breathing the air Y fui a aquel sitio para cantar Con un contrato de quince días No me lo podía ni imaginar Aquellos cambiaría mi vida Habían llenado la ciudad de carteles Mi nombre se veía por todas las paredes La sala estaba más que llena No guardé fotos del evento Qué pena De pronto apareció ella No podía ser, era mi sueño impersonal Vi que me miraba y yo la miré Y apareció el amor y cambió mi vida Como la fui conociendo El amor El amor nos fue creciendo Acababa de divorciarse Tenía dos hijos Y no me importó nada Nunca fue muy pico Necesitaría mucha letra para contarlo Fuimos felices cincuenta y seis años Y entonces acabó su vida Y hoy con sus recuerdos Estoy contento De pronto apareció De pronto apareció ella No podía ser, era mi sueño impersonal Vi que me miraba y yo la miré Y apareció el amor Y cambió mi vida